¿Pero qué es lo que tendremos para los siguientes cinco días de la semana? Preste atención, porque vienen cambios importantes aquí en la Sultana del Norte. Nos tocará un fin de semana bastante lluvioso. Sábado y domingo, posibilidad de lluvia mínima que ronda entre los 16 y 14 y máxima que alcanza los 26 y 19 grados centígrados. Para el día lunes se despejan un poco las condiciones. A pesar de que no hay posibilidad de lluvia, persisten las temperaturas frescas aquí en nuestra ciudad. Mínima de los 12 grados centígrados, máxima de los 24. Habrá un ligero ascenso en la temperatura, marcando los 27 para el día martes. Y el día miércoles, a pesar de que hay una mínima de los 12 grados centígrados, esta pudiera ir en descenso. Máxima de los 24 grados centígrados. Ahora pasemos rápidamente con la imagen de satélite para ver los fenómenos, los frentes fríos que nos están afectando en estos momentos en la República Mexicana. El frente frío número 11 está ya por disiparse. Se encuentra dirigiéndose al oriente. Ah, detrás de él viene este frente frío número 12, que próximamente estará afectando aquí en la Sultana del Norte. También existe la posibilidad de que caiga nieve en las zonas altas de la República Mexicana. Esta fue la información del pronóstico del tiempo. Continuamos con más en Gente Regia como tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!